Muy buenas a todos, aquí Kamaraden en un nuevo vídeo y bueno, lo comenté en el vídeo anterior pero lo vuelvo a comentar para aquellos que no lo habéis visto y bueno, es que vamos a estar haciendo reviews de Loki y de Genove y quizás de alguna otra serie más en el futuro. Obviamente el contenido principal y el canal va a seguir girando en torno a One Piece, pero sí que me gustaría pues incluir este tipo de contenido de manera ocasional. Vale, empezamos con las reviews en el capítulo 4, la verdad que me hubiese gustado hacerlo en la anterior pero es que cuando me vi la serie no era momento de hacer una review y la verdad que ahora tengo muchas ganas de hablar de esta serie porque el universo de The Voice es algo que me flipa y los tres primeros episodios de la serie me encantaron por todo lo que plantea, es una especie de mansión X del Instituto X del profesor Xavier pero si los superhéroes fuesen realistas, no la versión idealizada y a mí es algo que me gusta un montón de este universo de The Voice, ver la corrupción, las formas de comportarse realmente que tiene la gente no una versión idealizada y la verdad que la serie me está encantando, además porque ya sabiendo todo lo que sabemos del universo The Voice se disfruta un montón, seguimos viendo la corrupción de Bolt, cómo tapa sus escándalos, de hecho el episodio irá en torno a que mandan a un detective a investigar el caso de Golden Boy y al final es todo un programa para tapar el incidente y limpiar la imagen tanto de la academia como de la propia Bolt, sabéis que Bolt estaba muy dañada ya por todo el tema del genuve en los bebés y la verdad que me parece muy interesante cómo se desarrolla y cómo vemos que todo el mundo tiene las espaldas cubiertas porque al final, no sé si es el director, no sé si el cargo que tiene es directora porque sé que lo mencionan en la serie pero me ha quedado muy claro y al final como la directora le da la vuelta y al ver que alguien tiene que pagar con las culpas y no quieren cargar la culpa con los alumnos porque obviamente son un activo de Bolt que en el futuro les va a dar beneficio y se lo intentan cargar a la directora y como la directora también tiene los trapos sucios al fin de cuentas cuando te mueves en un entorno corrupto siempre tienes tus espaldas cubiertas me ha gustado un montón ver más a Sam, Asa Yerman lo hace genial pero sobre todo la relación de Sam y Emma me parece muy especial, son dos personas que el mundo no acaba de comprender son marginados entre comillas, una es ridiculizada, vimos en los anteriores episodios el bullying que sufría como la persona que se acercaba a ella eran por sus poderes y topa con Sam que es una persona que la aprecia de verdad y lo mismo que pasa con Sam, acostumbrado a que lo maltraten, que lo tengan encerrado, que la gente se aleja de él por ser un psicópata bueno, no sé si la palabra es psicópata no, pero bueno, él lo mismo lo dice, que está tumbado ver esa relación me gusta un montón y como exploran pues los problemas que tiene Emma de autoestima de sus poderes, está muy muy bien como implementa y además hay una cosa que me parece súper curiosa que no me lo esperaba y es que sabíamos que el poder de Emma era que vomita y mengua pero si come crece para recuperar su tamaño, lo que no sabíamos y se muestra al final del episodio es que si come mucho también se hace gigante, o sea es un poder súper guay realmente es como si fuese Ant-Man pero pues con trastorno de alimentación de por medio pero no sé, me gusta bastante sus poderes y creo que Emma es la que se roba el show personalmente a mí es el personaje que más me interesa, sé que la protagonista entre comillas es Magui pero a mí no me acaba de convencer, es verdad que bueno, tiene una trama interesante le querían cargar el muerto de Golden Boy y pasó de ser la que iba a ser expulsada a ser una de las heroínas principales de la academia, pero bueno, en este episodio al final confesó que era Jordan, además en este episodio yo sé que The Boys se mueve en un ambiente muy turbio pero lo de este episodio yo personalmente ya se pasan a veces, se pasan Marie quería contratar a un hipnotista, bueno a un médium para encontrar a Emma y al final resulta que el médium resulta como una especie de lluvia de hormonas que te duerme y es como la droga de la violación y menos mal que Jordan se enteró y llegó a tiempo para salvarla a pesar de que eso, que Marie entró en pánico y controló la sangre de la erección del tío para hacerle explotar el miembro, no sé, muy turbio, a mí esas cosas sí es verdad que me gustan pero no sé, a veces se pasan un poco pero os digo en general, muy buen episodio, me ha gustado un montón ver cómo avanza la relación entre Sam y Emma ha servido también para ver realmente la locura de Sam, como con las marionetas, hablándole con el tío de la tele cómo de repente escucha la música, o sea ese sitio tuvo que ser muy muy turbio por otra parte la relación de André con su padre Polaris que sabe que una vez que descubre que Polaris estaba involucrado en el tema del bosque y él pues obviamente está frustrado porque por culpa de ese tema que su padre encubre perdió a su mejor amigo y además también se aborda un poco el tema de la relación de él con la exnovia de Golden Boy con Kate que está bastante interesante, la verdad que tiene muchos frentes abiertos la serie pero en ningún momento pierdes el hilo y oye, me ha gustado, aunque queda un poco raro, el intento de relación entre Marie y Jordan un poco sacado de la nada, no había tanta relación pero bueno, está bien al final como que todos se juntan para proteger a Sam cumpliendo la última voluntad entre comillas de Luke, de Golden Boy que lo único que quería era proteger a su hermano pero tengo mucha curiosidad por saber qué pasó porque lo último que vimos del episodio es que Emma estaba convertida en gigante inmovilizando a Sam y de repente hubo como un fundido negro, un fundido negro muy extraño y la siguiente escena era Marie con Jordan en la cama, un poco extraño pero veremos a ver qué pasa y como dato curioso sale, se me acaba de ir el nombre, sale Soldier Boy en este episodio ya que en uno de los carteles del autocine podemos ver brevemente un cartel de una película de Soldier Boy y como os digo, me está gustando un montón la serie, me gusta todo el universo y ver cómo adolescentes reales, entre comillas, tienen problemas de superhéroes reales y bueno, pues las interacciones entre ellos al fin y al cabo son adolescentes saben que tienen que destacar, de hecho Jordan se ve que está muy obsesionada con el top porque, bueno, pues ella quiere ser una superhéroina no entiendo muy bien cómo funcionan los poderes de Jordan sé que cambia de sexo pero parece que en el momento en el que cambia como que tiene una especie de inmunidad o no sé si como en su versión femenina tiene unos poderes y en su versión masculina tiene otros porque cuando se transforma en la versión masculina para un puñetazo de Sam y no se muta pero cuando es su versión femenina como que lanza una especie de onda que lo lanza no sé, quiero indagar más, ¿no? porque cada episodio descubrimos más acerca de los poderes de los personajes y me está gustando un montón todo eso, la evolución de los personajes llevamos cuatro episodios pero se nota una evolución bastante importante del primer episodio así que veremos a ver cómo evoluciona veremos a ver cómo al final todo esto conecta con la siguiente temporada de The Boys porque esto parece que transcurre tras el final de la temporada anterior de The Boys cuando se lanza al mundo que los supers son creados por el Gen V así que bueno, veremos a ver cómo avanza de momento y os digo, me está flipando la serie espero que siga así y nada, tengo que esperar otra semanita para el siguiente episodio pero pinta todo muy bien dejadme en comentarios qué os está pareciendo la serie si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejad un like y nos vemos en el próximo chao, chao chao